Su historia nos ubica en un mundo de fantasía asediado por la guerra y en él tomaremos el control de la clase 0, un grupo de estudiantes quienes poseen habilidades mágicas y de combate excepcionales, quienes se verán obligados a entrar en combate para repeler una invasión a su país por parte de una nación enemiga.